Hola a todos, quiero presentaros la asignatura de arquitecturas empresariales del grado en ciencia, gestión e ingeniería de servicios. La arquitectura de empresa es una práctica que dirigida por la estrategia integra el uso de la tecnología con los objetivos de negocio. La arquitectura de empresa es una disciplina que requiere el uso de un marco, concretamente TOGAF, que con su método, sus componentes y buenas prácticas, nos ayudará a descubrirla y a explotarla. Recorreremos un camino desde la visión de la empresa, su organización, requerimientos y principios, levantando sus proposiciones de valor, capacidades, funciones y procesos de negocio, hasta mostrar sus modelos tecnológicos de aplicaciones, datos e infraestructuras. Elaboraremos una estrategia de transformación y su correspondiente hoja de ruta con los proyectos necesarios. Y aprenderemos a gobernar la arquitectura de empresa con procesos y órganos. Este camino a lo largo de toda la asignatura irá de la mano de un caso de estudio de un nuevo negocio, donde tendréis oportunidad de ir aplicando los conocimientos adquiridos, así como de desplegar otras habilidades de misión global, comunicación, capacidad de síntesis e innovación. Estoy convencido de que en un futuro profesional de los servicios deberá entender el papel del arquitecto de empresa, mostrando interés por el llamado Big Picture y que sea capaz de trabajar con la dirección y las líneas de negocio por un lado y con los especialistas técnicos por otro, con el objetivo de consensuar e integrar tecnologías de la información y negocio. El desarrollo de la asignatura se va a apoyar en tres elementos básicos. Foros dentro del aula virtual que permitirán compartir comentarios en cualquier momento y que probablemente organizaremos por temas. Vídeos con periodicidad mensual donde os daré los conocimientos de cada bloque de la asignatura y os plantearé y seguiremos caso de estudio y videotutorías quincenales para responder a las cuestiones que se os hayan planteado. La evaluación se basará principalmente en el examen presencial de final del curso, aunque se tendrá en cuenta el trabajo continuado que llevéis a cabo a lo largo de estos próximos meses. Solo me queda desearos un feliz recorrido por esta materia. Espero que os guste y hasta pronto. Gracias por ver el video.